Meditación evoca tu origen. Meditación evoca tu origen. Que la gran edad dorada de iluminación, amor y paz sea establecida ahora sobre nuestro querido planeta. Por la acción de esta gran luz de la ascensión. Por el poder de mi amada presencia yo soy y la luz de Padre, Madre, Dios. Yo declaro que yo soy una autoridad en la tierra. Yo soy invocando la acción de la luz de miles de soles para ser descargada ahora en este amado planeta. Para la transformación inmediata de la tierra en la estrella radiante que es su destino. Y para la elevación de la humanidad hacia su libertad eterna en los reinos de la luz y la perfección divina. Yo pido que la luz que se necesita para manifestar el reino del amor en la tierra como en los cielos sea descargada ahora sin límites. Hasta que todo esté ascendido en la luz y libre. Que así sea, amado yo soy. Activo aquí y ahora mi conexión con la divinidad. Concéntrate en tus cuatro extremidades, brazos y piernas. Hasta que las lleves a un nivel más profundo de relajación. Extiende esa sensación a todo tu cuerpo. Y siente como éste se hunde en lo más profundo de una relajación. Ahora, di mentalmente, me siento en paz. Inspiro profundamente e imagino que el sol emite una esfera de luz dorada idéntica a él, pero de menor tamaño. Este pequeño sol viaja hasta mí, hasta la parte superior de mi cabeza. Para empezar a irradiar su luz sobre todos mis chakras. Imagino que ese pequeño sol surge del sol que ilumina esta galaxia y poco a poco llega hasta mi chacra corona y se posa sobre él, a unos centímetros de mi cabeza. Ahí se detiene y empieza a irradiar su luz, equilibrando mi conexión con la divinidad. Siento cómo se equilibra mi séptimo chacra, el de la corona, y cómo ahora brilla con luz blanca en equilibrio y armonía. El pequeño sol desciende al interior de mi cabeza, hasta situarse a la altura de mi sexto chacra, el del tercer ojo, y ahí comienza a irradiar su luz para equilibrar mis capacidades psíquicas. Para borrar las frecuencias que me limitan y que me anclan en pensamientos de sometimiento y de dolor. Ese sol me libera con su luz de todas las creencias que me atan al pasado. Creencias que fomentan en mí la separación. La luz de ese sol las borra y al mismo tiempo equilibra mis percepciones para que mis capacidades psíquicas se desarrollen cada vez un poco más. Ahora el sol desciende hasta mi quinto chacra, el de la garganta. Irradia su luz para que recuerde expresar la verdad de mi corazón a través de él. Cada vez que hable, cada vez que me exprese, hablaré desde el corazón. Ese pequeño sol irradia su luz sobre mi quinto chacra y lo equilibra. El sol continúa descendiendo en mi interior hasta llegar al corazón, en el centro de mi pecho. En el centro de mi pecho está mi cuarto chacra. Dejo que irradie su luz ahí y equilibre el amor incondicional, la compasión. Para que forme parte de mí, mi luz se activa en contacto con la luz de ese sol que me recuerda mi origen y mi propósito divino. Ahora el sol desciende hasta llegar a mi tercer chacra, el del pretzo solar, a la altura de mi estómago. Siento su luz irradiando ahí, recordándome mi autoestima, equilibrando mi fuerza de voluntad para permitirme ser, ser quien soy, sin miedos e inseguridades. El sol continúa descendiendo hasta llegar a mi segundo chacra, a unos centímetros por debajo del ombligo e irradia su luz en mi centro energético, el de la creatividad y la sexualidad. Se equilibra mi segundo chacra y despierto mis capacidades creativas para inspirar a mi y ayudarme y ayudarme a generar la nueva tierra desde mi propia realidad. Nuevas ideas, nuevas maneras surgen de mi ser. Las escucho porque es mi aportación al mundo, a esta nueva tierra que entre todos estamos creando hoy. El sol continúa descendiendo en mi interior hasta llegar a mi primer chacra, mi chacra raíz, el que me conecta con Tara. Siento la energía de ese sol brillando a unos centímetros por debajo de mi coxis, irradiando su luz para reconectarme con mi origen humano, permitiendo que su luz llegue a través de mí a Tara. La frecuencia de ese sol se ancla en Tara gracias a nosotros que somos el nexo entre lo humano y lo divino. Soy parte de Tara. Dentro de ella me encuentro ahora sumergido en la frecuencia de unidad. Estoy en el útero de Tara, donde un embrión crece. Ese embrión soy yo. Poco a poco me desarrollo sumergido en la frecuencia de unidad para ir dando lugar al nacimiento futuro de mi nuevo ser. Un nuevo ser que vibre plenamente en esa frecuencia de unidad. Me imagino en este momento flotando en un líquido energético en el útero de Tara. Soy un embrión, un embrión que se está gestando poco a poco. En mí, ahora se están desarrollando las nuevas células. Entre todas ellas, hay una que sobresale. Una que es más grande, más brillante y que llama mi atención. Me fijo bien en ella. Esa célula es la bondad. Voy al interior de ella. Y encuentro un universo de posibilidades para mí. Me descubro en su interior. Generando actos de bondad. ¿Qué actos de bondad debo tener conmigo? En este universo de posibilidades que me ofrece la bondad, puedo generar mi influencia positiva y desde él, generar actos de bondad que transformen mi presente. Uso el poder de mi imaginación, que es maravilloso, para crear actos de bondad en todas aquellas situaciones del pasado que me generan angustia, dolor o separación. Utilizo las capacidades de mi mente para trabajar en equipo con mi corazón. Recuerdo y transformo, con bondad, todo lo que me dolió. Quizás en aquellos momentos, no fui capaz de responder desde el amor. Pero hoy, aquí y ahora, la influencia de la bondad me permite verlo todo desde otra perspectiva. Te vuelvo bondad al que yo creí que miró en el pasado. Transformo mi presente ahora. La influencia de mi intención es poderosa en mi vida. Creo mi realidad constantemente con esa intención. Si proyecto bondad, mi aquí y ahora se transforma en amor. La bondad es una cualidad propia de mi ser. Está en mi alma. Puedo recurrir a ella cada vez que sea necesario. La bondad se hace necesaria en cada conflicto, en cada situación que genera dolor y separación. Porque la bondad es la mensajera del amor y ayuda a la transformación. La transformación hacia la luz en la que todos estamos inmersos. Puedo aportar mi granito de arena a este cambio de conciencia. Proyectando mi bondad en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra que surja de mi boca. No importa lo que suceda afuera. Si emito bondad, mi vida se transforma poco a poco. Solo tengo que mantener el rumbo. Soy capaz de avanzar a pesar de mis dudas. Si caigo en patrones antiguos, me levanto y avanzo hacia la bondad y el amor que forma todo de mí. Puedo hacerlo. Creo en mí y en la fuerza del amor. Este embrión que soy yo ahora lo necesita. Necesito crecer siendo capaz de proyectar bondad en mis actos. Pienso en mí con amor y pienso en los demás con respeto. Creo mi futuro con esta energía y descubro lo fuerte que soy para generar ese cambio. Ese cambio de conciencia que anhelo en mí y en los demás. Esto no se logra en un solo día, pero sí poco a poco. Ese embrión que soy yo lo sabe, porque está creciendo inmerso en la frecuencia de unidad. Ahora, proyecto hacia el centro de este círculo toda esta energía. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Vamos a seguir generando esta energía. Vamos a dejar que se forme una rosa magnífica de muchos colores, cargada de bondad. Dejo que se expanda por todo el grupo, para que todos los que estamos aquí vibremos con su poder y su frecuencia. Dejamos que vaya más allá de este lugar, para impregnar a Tara con su presencia, para causar un efecto elevador en todo el planeta. Una energía que respeta y que no se impone, pero sí se ofrece para que todo aquel que desee recibirla esté en armonía con esta energía. La luz de la bondad se expande poco a poco, más allá de este lugar, acariciando corazones, acariciando también los pensamientos. Porque nos hemos olvidado de quienes somos en verdad, parte de un todo, un ser humano perfecto, perfecto en unidad, alma y corazón. Trabajando en equipo, la luz de la bondad acaricia también las plantas, el agua de los mares, los ríos, a todos los seres vivos. Todo empieza a adquirir un color maravilloso, a brillar más con su propia luz renovada, por esta frecuencia tan hermosa que es la bondad. Esta rosa que comienza a irradiar su energía sobre el planeta, ayudando a recordar, sembrando sin imponerse, respetando sin obligar. Irradiando su luz sobre el planeta, para que esté disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, para aquellos que deseen nutrirse de ella. Devolviendo la esperanza a los corazones que han pedido ayuda, reconfortando, iluminando, renovando. Esta energía llega al interior de la Tierra y Tara se alegra. Juntos como uno, podemos generar un cambio de conciencia en el mundo, si lo hacemos desde el corazón. Antes de terminar esta meditación, recuerda algo importante. Es necesario que lleves esta energía a tu vida cotidiana, a tus actos diarios, a tu perspectiva de ti mismo y de los demás. La bondad es una inmensa célula que crece en ti, pero para alimentarla, tienes que materializarla cada vez un poco más. Esta energía de amor que hemos creado gracias al poder de la unidad, continuará activa de manera permanente alrededor de Tara. Para recordarnos a todos que tenemos un compromiso con el corazón, con el alma. Damos las gracias a todos los seres de luz que voluntariamente nos han acompañado para guiar esta meditación. A todos los asistentes, por colaborar en unidad, a Tara y a la fuente, por aportarnos su energía y ayudarnos a expandir esta luz. Gracias. 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 Invocación a la luz blanca y pura de la ascensión. Cada vez que hablamos desde el corazón y establecemos nuestra intención de transformarnos, ascender, creamos una explosión de amor y luz que es maravillosa de contemplar. Es por esto que cuando hacemos estas meditaciones hay siempre una gran reunión de seres de luz de todos los reinos del planeta. Ellos desean presenciar esta maravillosa explosión de luz creada por nosotros que somos miembros de la humanidad. Ellos nos envían siempre su luz, su amor y apoyo. Maestros Adama, Serapis Bey y Saint Germain, en el nombre de yo soy el que soy, yo llamo ahora a los maestros de luz y sabiduría de la quinta dimensión y a todos los guías que nos correspondan a unirnos frente al altar de la llama de la ascensión. Solicitamos la gracia divina y que la máxima sanación y liberación se dé en cada uno de nosotros. Asimismo, pedimos que nuestra frecuencia de vibración se incremente permanentemente, tanto como la corriente de vida que cada uno lo permita. Con las manos colocadas sobre el corazón realizaremos nuestra petición. Vamos a colocar las manos en el corazón y vamos a hacer una petición para nuestra evolución espiritual. ¡Gracias! 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 Yo acepto el regalo de mi ascensión Invocación Yo acepto el regalo de mi ascensión Amado Padre, Madre Celestial Y mi propia presencia yo soy Dentro y alrededor mío Te envío mi más puro amor divino Y gratitud Te doy las gracias por el regalo de la vida Y te solicito el regalo de mi ascensión En los reinos de la luz y el amor Es mi deseo e intención cumplir Mi plan divino en la tierra Y apoyar al planeta y a mi hermano Para que hagan lo mismo Pido que prepares mi alma para mi ascensión En esta vida Y que coloques frente a mí Todas las lecciones que necesito aprender Para pasar con éxito Los niveles de las siete iniciaciones sagradas Y así calificar para mi ascensión Solicito que el proceso de purificación necesario Para que esto pueda realizarse Me sea otorgado diariamente También pido que mi purificación Se desarrolle con amor Suavidad, gracia, sabiduría y gentileza Con el más profundo amor Humildad, gratitud y rendición Yo abro las puertas para recibir los regalos de mi ascensión Con el más profundo amor Humildad, gratitud y rendición Yo declaro que como hijo de la fuente universal Soy merecedor de mi ascensión Con el más profundo amor Humildad, gratitud y rendición Yo acepto mi ascensión ahora Y acepto completamente mi divinidad Con el más profundo amor Humildad, gratitud y rendición Yo acepto todos los regalos que son míos Para recibir como un ser fusionado Con mi presencia divina Yo doy gracias por el regalo de mi ascensión En esta vida Que así sea Amado yo soy Amado yo soy Amado yo soy